Buenas tardes, no voy a decir una vez más porque empezamos temporada nueva de Café con Quijote en la que vamos a tener a un primer gran invitado esta tarde y vamos a conocer un poquito más de él y nada, sin más dilación, Luis Garao acá, Gopi de Incógnito, buenas tardes ¿Qué tal Rodrigo? Un placer, bueno no sé si inicio la temporada pero si no soy el primero Sí, eres el primero de la temporada tercera, tío, tres ya Pues un placer, qué guay, porque llevas dos temporadas con gente muy top así que estar aquí pues mola Hombre, qué decir que tengo gente muy top y hablo con gente muy top porque tú ya estás en un nivel ahí que nunca creerías que ibas a estar, ¿no? Bueno, a ver, una cosa es lo que haya podido pasar en Twitter y otra es la realidad, ¿no? Hay gente muy por encima de mí aunque yo tenga muchos seguidores en Twitter que ahora hablaremos de eso pero son cosas muy diferentes Vale, ah pues mira, me encanta que digas eso porque sí que quiero profundizar un poco que no se corresponde a lo mejor la realidad a lo que dice la gente Luego es que tiene tanto pero luego no es así para, no sé, que la gente eche un poco a la realidad con lo que hay Pero bueno, siempre hago la primera pregunta y es de quién es Luis Garau o quién era Luis Garau, cómo empezó todo esto y quiero que me cuentes un poquito a mí y a la audiencia A ver, qué descubrimos de Luis Bueno, pues en realidad tú y yo no sé si empezamos a la vez pero empezamos por el mismo sitio, ¿no? No, a la vez, a la vez A la vez Somos de la misma promoción Pues imagínate, del curso de Javi Pastor, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento al mundo del copywriting y en realidad también al mundo del marketing Vale Porque yo estaba en un momento que acababa de terminar la carrera, había estado trabajando en un rentacar un poco perdido, ¿no? Y al final descubrí esto del copywriting a través de mi hermana que sí que estaba metida en temas de marketing ya Y dije, bueno, a mí me gusta escribir, pues voy a probar esto Y al final pues me enamoré del copywriting, de los negocios online, del marketing y joder, desde entonces, uff, muchas cosas, muchas cosas Entre ellas que he estado trabajando en agencia, que emprendí una vez y fallé porque tuve que ponerme a trabajar en agencia Y luego, bueno, un hijo que me hizo querer volver a intentarlo y que es el origen de todo esto de copywriting y todo lo que ha pasado después Vale, vale, y entonces, a ver, yo siempre hablo un poco desde Javi Pastor y demás ¿Cómo fue tu paso por la academia y demás? En plan positivo y negativo, de decir, estuvo muy bien y tal, pero negativo o para posibles mejoras Aunque ya ha evolucionado mucho y ha crecido y siempre están haciendo continuas, pero en nuestro momento ¿Qué echaste en falta para decir, hostia, no sé? A ver, yo creo que el curso de Javi Pastor ha cambiado mucho De hecho, bueno, seguimos teniendo acceso y alguna vez sí que le he echado un vistazo y ha mejorado, ha mejorado muchísimo, ¿no? En su momento, a mí lo que me faltó fue, curiosamente, acompañamiento Pero creo que fue una circunstancia de mi tutor a la que me tocó Pues que al final no pudo estar ahí por X o por Y Y me faltó, me faltó ese apoyo Así que yo salí un poco perdido, ¿sabes? Salí que, bueno, había aprendido cosas Más o menos entendía de qué iba Pero luego cuando te encuentras con la realidad al salir Es otra cosa Y me faltó eso, ¿no? Me faltó un apoyo para hacer la transición del curso a ya, de verdad, el mundo real Pero, ya te digo, fue una circunstancia concreta mía Yo creo que, como te digo, el curso ha mejorado mucho Y es normal que en su momento no fuese, a lo mejor, el mejor curso del mundo Porque eran, bueno, las primeras ediciones, ¿no? Sí, bueno, no sé si había, sí, hubo anteriores, evidentemente Pero está claro que ha evolucionado mucho Y, bueno, nos quedamos con lo positivo de eso Que va mejorando Claro, y que nos sirvió de introducción a este mundo, ¿no? Claro, no, no, claro Está claro que sirve un poco de introducción al mundo del copywriting Pero realmente te das cuenta que es, o sea, vamos La punta del iceberg Sí, totalmente Claro, claro Y entonces sales un poco perdido ¿Y qué empiezas a hacer ahí con tu vida de copywriter? ¿Qué dices? Venga, va, voy a empezar ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pues, mira, yo empecé ya a trastearte A ver si hago una web A ver si no sé qué Lo típico, ¿no? Lo que había visto en el curso Pero todo como no tenía ni idea Es que ahora mismo me diseño mi propia web O sea, es que en ese momento era Cero a la izquierda de todas estas cosas Que las he ido aprendiendo con el tiempo Entonces al final lo que pasó fue que Me puse a trabajar en una agencia de aquí de Palma De Mallorca Vale Y... Pero claro Hay pocas agencias que realmente valoren la Profesión del copywriter, ¿vale? Digamos que esta no era una de ellas Ese es otro mundo, ¿eh? Encima, ese es otro tema Es otro tema que, bueno, se podría hablar mucho Sobre agencias Y esta resultó no ser una de esas Que valoraban el copywriting Y yo, bueno, me vi en una especie De departamento de marketing que no Y... Vale Y al final, bueno, estuve ahí tiempo Aprendí cosillas Pero realmente siento que es un sitio Donde perdí bastante el tiempo Vale Pero bueno Llegó un momento en el que Las cosas cayeron por su propio peso Y me despidieron Porque es que Yo no tenía lugar en esa agencia Básicamente Era así Fue un error mi contratación directamente Lo digo así, sin tapujos Fue un error Y después de esa agencia Fue cuando me puse a... A intentarlo por primera vez Por primera vez El rollo freelance Vale Que ahí ya sí que empecé a montar mi web de verdad Buscar clientes Me hice autónomo Publicar en LinkedIn En todo este mundo Vale, vale Y pues cuéntame Me interesa que me cuentes Cómo fue el principio como Filan Porque Yo ya sé Porque lo sé Que no te fue todo lo bien que te esperaban ¿No? Porque no es tan fácil como lo pintan Claro No es tan fácil como lo pintan Y ya te digo Yo era Bueno, más joven que ahora Tenía, no sé Tenía 25 años creo Y... Y estaba más verde O sea, estaba perdidísimo Ya te digo Es que no sabía de marketing Lo justo, ¿sabes? Lo que iba aprendiendo En estos años Me he sumergido Una locura Y costó, costó Fueron saliendo algunos clientillos Mal pagados Me salió uno Bastante Bastante Decente Aquel verano 2020 hablamos En la pandemia Y me salió un buen cliente Ese verano Un poco Bueno Que cayó del cielo A través de LinkedIn Vale Y eso me aguantó Unos meses Pero ya Luego me surgió la oportunidad De trabajar En agencia En lanzamientos Y dije Bueno, mira Ahora mismo Como veo las cosas Un trabajito No me vendrá mal ¿No? Entonces me metí A trabajar en agencia De lanzamientos Y ahí aprendí Bueno, una locura Sí Ahí ¿Cómo fue tu experiencia En esa agencia De lanzamientos Y demás En el día a día Y de decir Ostras Es un sin parar Está bien organizado ¿Cómo va todo eso? A ver Fue un año y medio De mucho aprendizaje Y mucha caña Muchos lanzamientos Y al final Cuando haces lanzamientos Escribes mucho Sobre todo Muchos emails Pero también Cartas de venta Páginas de captación Anuncios Los lanzamientos Son un curso acelerado De lo que sea Yo creo ¿No? Porque tienen mucha caña Y Y me vino bastante bien Luego La experiencia en la agencia Bueno Tuvo sus más y sus menos Según los momentos En general No tengo quejas Y tampoco es un tema Que me guste Tocar Ahora que estoy fuera Porque tampoco tiene mucho sentido Pero ya te digo Sobre todo De ahí me llevé A aprendizajes Muchísimo Claro No, no Es importante El tema aprendizajes Porque Así como hemos hablado Que hay agencias Que no lo valoran En esta No sé si lo valoran o no Pero por lo menos Aprendiste Que te llevas ahí Un bagaje De aprender Que es un poco Lo que queremos todos ¿No? Claro A ver En el mundo de los lanzamientos Si no valoras el copy Estás jodido O sea Porque es que Todo es copy ¿No? Entonces En este caso Sí que se valoraba Obviamente Vale Y oye Antes de empezar Esta de lanzamientos Tuviste una época chunga Con el tema De ver que no Salen las cosas Y demás Porque Yo quiero Con esto No Nada Sino un poco El ejemplo De que No es fácil Pero yo creo Que es al final Sigues Y sigues Y sigues Vas aprendiendo A base de error Y al final Yo creo que lo consigues ¿No? Porque en tu caso Te tiraste Yo creo que alguna vez Te lo he escuchado Año y medio Vagando ¿No? Por internet Como quien dice Pues Sí Al principio La verdad Es que es eso Es vagar Vagar Descubrir Y darte Leches Yo estuve Mucho tiempo Publicando en LinkedIn Pero Viendo un poco Lo que hacía la gente Intentando hacer algo parecido Pero Obviamente No lo haces Todo lo bien Que Que hace falta El tema De prospección Conseguir clientes Se te hace bola Y es duro Es duro Psicológicamente Yo creo Para cualquiera No solo Para un copywriter Para cualquier emprendedor Es jodido Y es verdad Y yo Vamos Después de esta experiencia De copy de incógnito Y Twitter Y todo lo que ha venido Que yo creo que Lo que yo me llevo De todo esto Es que la constancia Es lo que al final Trae resultados Y que es esencial O sea Si quieres emprender Tienes que Tienes que estar dispuesto A comer mierda A seguir adelante Y a no dejarte Derrumbar O sea No derrumbarte Cuando las cosas no salen Pero es difícil Porque yo tenía Una situación Que me permitió Hacerlo Estaba en un trabajo Y lo empecé A compaginar Como copy de incógnito Vale Pero si te lanzas A emprender de la nada Sin una red de seguridad Y ya si no tienes ahorros Y esas cosas Bueno Es que es Es una locura casi Y entonces Venga ¿Cómo se gestó De repente Hacer copy de incógnito? Tío O sea Estabas ahí Sentada Y dices Mira ¿De dónde te surgió La idea De hacer copy de incógnito? ¿Por qué el nombre? No sé Todo Bueno A ver Yo Yo tenía Mi emprendimiento Pero en la agencia Digamos que no era No estaba bien visto Vale Ah No estaba bien visto Que emprendieras Por otro sitio No estaba bien visto Que los trabajadores Estuviesen sus propios proyectos Vale Bueno Pues por temas De posibles conflictos De intereses O lo que sea Vale Entonces yo dejé De lado mi parte De freelance Que seguía haciendo Alguna cosilla Poco pero alguna cosilla Lo que pasa es que En Marzo Marzo Ahora Sí creo que marzo No Sí finales de marzo Abril Pues Mi novia se quedó embarazada Y A ver Yo Desde 2018 Desde que hice el curso De Javi Pastor Yo que he querido emprender Porque se me metió ahí Y ya está Vale Entonces dije Joder Yo quiero emprender No quiero estar aquí Ocho horas al día Cuando Nazca mi hijo No quiero estar limitado A este sueldo Cuando nazca mi hijo Y Yo empiezo ya O Me voy a ver aquí Un poco atrapado Entonces creé esa cuenta Y Y dije Poco a poco No te agobies Vamos a ver qué pasa Lo hice de incógnito Precisamente Por lo que te digo Y Y Siempre lo digo Me puse un Tiempo Dije Venga Voy a publicar en Twitter Yo había visto gente Que usaba Twitter Para Nudista investor Así en plan anónimo Y dije Bueno A ver No sé Nunca he estado en Twitter De forma profesional Pero voy a ver Qué pasa Entonces dije Voy a publicar un año Y a ver si funciona A ver si llego a mil seguidores En un año Pensé Y Y bueno Llegué a mil seguidores Tardé cuatro meses En llegar a mil seguidores Vale Pero luego de ahí Pues Todo Ha despegado mucho Exponencial ¿No? Sí Totalmente Y antes Antes de empezar en Twitter Investigaste Miraste todo O de repente Dijiste Venga va A ver lo que pasa Sin mirar nada Y Y demás A ver Yo investigué Twitter Un poco Yo ya te digo Vi que había perfiles Que Que iban anónimo Y dije Yo es que necesito ir anónimo Y en LinkedIn LinkedIn no puedo Pues voy a ver en Twitter ¿No? Y empecé a buscar gente de marketing Vi un poco De que iba el rollo Pero sobre todo Empecé a fijarme Y en esto Tiene mucha culpa Javi Badolato Que él ya estaba por ahí Empecé a fijarme En lo que hacían Los americanos Los anglosajones Más que los americanos ¿No? Y ahí me di cuenta De que Usaban Twitter De otra manera Bueno Yo creo que Lo que ahora Se está viendo Mucho más en España Sobre todo En el mundo del marketing Que es ese Bueno Esa forma de crear Contenido más Divulgativa No tanto No tanto Solo de relacionarte Con tu círculo ¿No? Sino de realmente Intentar alcanzar A una audiencia Atraerla Y usar Twitter Como una palanca Potente Para el negocio Claro Y eso es lo que encontré ahí Claro Bueno Tú que eres un experto ya Porque evidentemente Con tu proyección Y haber crecido tanto ¿Puedes dar algunos tips Así un poco Venga En copy de incógnito En su experiencia De Twitter Para la gente Que está empezando O para que rompan La idea De que Twitter Porque yo también Me metí como tú Pero Twitter Todo el mundo decía Twitter es un Vertedero de De mierda Y no se aprende nada La gente odia Etcétera Y yo he conocido Gente fantástica Pero Sí que me gustaría Que así como tú Tendrás ahí Ciertos tipos Ciertas cosas Que a ti te han servido Un poco Para que den ahí El camino Para la audiencia Para la gente Que nos esté escuchando Sí Bueno El Twitter Que dices El Twitter De que odian Y que no sé qué Eso es porque Es el Twitter De No sé cómo llamarlo Creo que Javi Adolato De hecho lo llama El Normi Twitter O algo así Es la gente Que está ahí Pues viendo noticias Insultándose Trabajando Hablando de política Pero eso es otra cosa Que no nos interesa En este caso ¿No? Consejos para crecer En Twitter Pues A ver No sé si lo sabes ya Pero en breve Sacaremos Una formación Sobre Twitter Nahuel y yo No sé si No sé si habrá salido Este podcast Para entonces Este programa La semana que viene sale Pues no No habrá salido todavía Sale dentro de un par de semanas Yo creo Pues ya mira Me das primicia Pues sí Mira Mira En primicia Pues entonces Da algunos tips Que no sean de pago Claro Claro Ahí está la cosa A ver Hay mucho 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 contenido Mucho que hablar Sobre Twitter Lo que yo diría Cualquiera que quiera Empezar y crecer Es que Tiene que comprometerse Eso es lo primero O sea Tienes que comprometerte A que vas A largo plazo Y a que Ya te digo Yo tardé cuatro meses En llegar a mil seguidores Y tienes que ser consciente De que es así De que funciona así Y de que te va a requerir tiempo Más del que Te gustaría Al principio Seguramente Pero así Cuatro trucos Rápidos Para cuando Estás empezando La gente tiende A publicar mucho Pero al principio Es justamente lo contrario Tienes que publicar poco E interactuar mucho Porque tu perfil Cuando no tiene seguidores No tiene tracción Si nadie ve tus tweets Nadie le da like Nadie lo retuitea Y no tienen alcance Entonces Estás tuiteando Para ti mismo Prácticamente Entonces La clave De Twitter Para empezar Al principio Es publicar poco Interactuar mucho Elegir cuentas Cuya audiencia A ti te interese Captar Atraer Y Yo lo que hago Es activo la campanita De esas cuentas Y cuando publican Me sale la notificación Y voy ahí Veo E intento aportar Tú aportas No basta Es lo típico De la gente Muy de acuerdo Fantástico Eso no sirve de nada Pero si tú aportas Un poco De tu experiencia Alguna anécdota Tu visión Tu opinión Entonces la gente Se fija Realmente la gente Te ve como alguien Interesante O te puede ver Como alguien interesante Habrá gente Que simplemente Le caigas mal Por tu opinión Pero bueno Eso siempre es así Esos también juegan Claro Por supuesto Entonces es importante Eso Interactuar mucho Al principio Buscar la audiencia Que te interesa Buscarla a través De otras cuentas Que ya la tienen Y Y esa es la clave Al principio Luego a medida Que vas creciendo Ya puedes ir Nivelando un poco Eso Interacción Publicación ¿No? Y luego ya empezar A publicar hilos Que son una muy buena herramienta Pero tampoco Tiene sentido Publicarlos al principio ¿No? Yo creo que O sea Hasta que tienes Mil seguidores No creo ni que tenga Sentido publicar un hilo Sinceramente ¿Sí? Eso es lo que pienso yo Porque A ver Igual mil es mucho No lo sé Pero Pero es que Estamos hablando De tracción ¿No? Y cuando un Cuando un contenido Tracciona Es cuando Empieza a despegar Y ganar visibilidad Y atrae gente Y se viraliza O bueno Tiene buenos resultados O lo que sea Claro Y si no tienes Esa base De gente Que le dé Que interactúe Con el contenido Pues es difícil Que el contenido Despegue Puedes tener suerte ¿No? Pero es difícil En ese aspecto Fíjate Luis Monge Sí que yo creo Que es un poco El de la idea De O sea Al principio Cantidad En vez de calidad En el sentido De no te lee Ni Dios Escribe lo que te dé La gana Pero escribe Escribe Para que de repente Tengas a empezar A su altura Y si alguien Te empieza a escuchar Un poco O sea Leer un poco A lo mejor Interactúa Y demás Pero que no tengas Yo creo que es El método Un poco Para perder La vergüenza De Escribe Porque como no Te lee nadie Te da igual Y también Lo que nos pasa Mucho Luis Y es verdad Que en el fondo Nos interesamos A nadie Porque en un feed Por supuesto Ninguno le interesamos A nadie Claro No me quiero imaginar Tu feed Y decir No me acuerdo Ni de la décima parte De las cosas Que acabo de pasar Por mi Por mi Claro Eso nos pasa a todos Yo en realidad Estoy de acuerdo Con lo que dice Luis Pero creo que son Cosas distintas Una cosa es la estrategia Que tú sigues Y otra es La estrategia Que tú sigues Para crecer Y otra es la estrategia Que tú sigues Para soltarte Y coger esa soltura Porque yo sí Yo también soy partidario De que al principio Cantidad por encima de calidad O sea Lo importante es Más que nada Porque tu propia audiencia Es la que te educa un poco Tú publicas Lo que funciona Te lo quedas Lo que no funciona Lo desechas Es así Si interesa Oye Este tema interesa Me lo guardo Pruebo nuevos enfoques Lo pruebo por aquí Nuevos formatos Y así vas filtrando Qué es lo que interesa Qué formatos funcionan Qué es a lo que la gente Mejor responde Y para eso La cantidad es esencial Porque la calidad Ya viene después A raíz de ese filtro Pero si hablamos De crecer al principio Realmente Publicar mucho Como estrategia De crecimiento No tiene mucho sentido Vale No, no Está bien que lo aclares Y entonces Una vez que has crecido En lo que dices tú Vas igualando un poco La calidad Entonces Usar algún hilo Y sí que Sí que te centras Un poco más En intentar dar calidad Claro Cuando ya tienes Una audiencia No sé Medio decente Pues Ya tienes Esa atracción inicial Entonces Lo que tienes que hacer Es aportar Porque tu propia audiencia Te ayuda a llegar A otra gente Claro En ese aspecto Bueno Qué te voy a contar Hubo una Hace unos meses Sí que hubo Una época De que Los copies Estábamos hasta en la sopa Porque Vamos O por lo menos En mi fin Alimentándonos todos Con conversaciones Con esto Con lo otro Empezó ahí Que yo luego En otro grupo Decía Tío Estoy de los copies Que me van a empezar A caer Que dije Claro Porque al principio También Yo creo que Nahuel Sí que también Al principio Una cantidad De pos al día Que era una brutalidad Y claro Supongo que es otra forma De crecer ¿No? Pero ¿Crees que Es bueno Rodearse de un grupo De gente De De colegas De Twitter Para crecer más? Yo creo que sí ¿No? O sea En realidad Los grupos de engagement Existen Pueden ser Que se Puede que se den Naturalmente O puede ser Algo acordado ¿No? Pero al final Tú creas tu comunidad La gente Con la que mejor Te llevas Y la gente Que más interactúa Con tu contenido Como te digo Puede ser Puede darse De forma natural Entonces Yo creo que Es verdad Que los copies Pues hemos estado Dando mucha caña A Twitter Porque hemos visto Que es una muy buena Forma de captar Suscriptores Porque Pero también Sobre todo Yo creo Que lo que nos Ha enganchado De Twitter Y esto no es algo nuevo Esto siempre ha estado ahí Es parte de la De la gracia de Twitter Y siempre lo ha sido Es la facilidad Para generar conversaciones ¿No? Que en otras redes sociales No está Claro Twitter tiene Tiene eso Tiene esa magia Por eso permite También tantas conversaciones De odio Y por eso Da tanto juego ¿No? Pero eso Si lo explotas Para bien Es la mejor red Que hay Para hacer networking Y conocer gente Interactuar Es la bomba A mí me parece Muy interesante ¿No? Claro Y entonces Cuando ves que empieza A funcionar El copy de incógnito ¿Replanteas tu estrategia? Para llevarla A otro nivel Al principio Yo sé que Yo sé O por tus movimientos Que veo Y mira que me investigo Pero claro Como da casualidad Ahora estás Enfocándote En desembarcar En Linkedin Yo creo Por un poco Ahora estoy dándole caña A Linkedin Sí ¿No? Yo creo que Twitter Está ahí Tengo un buen ritmo Ya lo tengo Me resulta relativamente fácil Generar contenido Y interactuar Con la gente Con la que quiero interactuar Eso lo tengo ya Bastante Manejado Digamos Entonces Bueno Toca moverse ¿No? Y Linkedin Yo acabé muy harto De Linkedin En su momento Pero Tiene un potencial enorme Y evidentemente Quiero estar ahí Y quiero intentar Sacar ese potencial Además Debo decir una cosa De la que estoy muy contento Y es que Twitter Me ha ayudado un montón A la hora de generar contenido Es como que Vale Ha moldeado Mi forma de crear contenido Y me ha enseñado un montón Cuéntanos Cuéntanos un poco El tema de Venga Cómo crear contenido Aunque Hace poco hiciste Un audio y tal Para otro copy Que también vendrá al canal Próximamente ¿Cómo Cómo evolucionaste? Cuéntanos un poco Cómo evolucionaste A la hora de crear contenido De cómo lo tenías Cómo lo hacías antes O cómo creías que era Y cómo has dicho Ostras A ver Al principio yo creaba contenido A lo loco ¿No? Como todo Es así Sí O sea ¿De qué hablo? De copy De email marketing Y bueno Las ideas que me venían Las iba sacando Como podía ¿No? Vale Y lo que pasa es que Eso no es sostenible Sobre todo cuando llevas Pues 14 meses Publicando todos los días ¿Sabes? Si haces eso Al final te vas a repetir Y te vas a quedar sin ideas Y te vas a frustrar Y lo vas a dejar Vale Entonces poco a poco Y obviamente aprendiendo de otros No es que yo haya inventado nada aquí He ido generando como pues mi sistema Para crear contenido de forma sostenible Y fácil entre comillas No es fácil Nunca es fácil Pero sí que es lo que te digo Es un sistema para que Que me da tranquilidad Porque sé que puedo generar contenido ¿No? Ese sistema bueno Ya hablé un poco de él En la lista de De un tipo muy copy ¿De un tipo? Sí Cuenta un poco En breve resumen Y demás Para la gente Por si no están ahí En esa lista Y demás Porque claro Como entre nosotros También es verdad Que entre nosotros Damos ya muchas cosas Por supuestas Y luego la gente dice Hostia No Qué guay ¿No? Entonces un poquito A modo de resumen Eso pasa mucho A ver Mi sistema de creación de contenido Que evidentemente En el curso que voy a hacer Con la web Estará totalmente Más detallado Y con ejemplos Y mil formatos Y tal Es realmente bastante sencillo Yo tengo mis verticales De contenido Digamos Que son los temas principales Sobre los que hablo ¿No? En este Yo suelo hablar Pues de Copywriting Hablo de email marketing Y hablo de creación de contenido Esos son como mis Tres pilares Fundamentales Luego de esos Sí Los fundamentales Luego de esos tres pilares Emanan otros Como puede ser El marketing ¿No? Yo puedo hablar de marketing Porque el marketing Emana del copywriting O sea El copywriting En realidad viene del marketing Pero bueno Si me voy Y si hago zoom out Pues también puedo hablar De marketing en general Porque está relacionado Con lo mío El email marketing A su vez Viene del copywriting O sea Porque yo hablo De email marketing Desde la perspectiva del copy ¿No? Y luego la creación de contenido Pues yo puedo hablar De redes sociales Creación de audiencias Luego puedo hablar De creación de ofertas Al final Todo lo que esté Un poco relacionado Entra dentro De lo que puede ser Mi contenido Pero yo tengo Tres pilares fundamentales Que son los que he dicho ¿No? Con esos tres pilares Yo lo que hago Normalmente Es Bueno Tengo un listado De Bueno listado Tengo un avatar creado ¿No? Y yo pienso en Cuáles son los problemas De mi audiencia Vale Y luego tengo Bueno tengo ese listado De problemas Digamos Y dentro de mis Tres pilares Pues tengo desgranados Cada uno de ellos En cosas relacionadas ¿No? Yo que sé Email marketing Pues a lo mejor Debajo tengo Lead magnet O secuencia de venta O asuntos de email Cosas que Si pienso en email marketing Me pueden venir Cien ¿Sabes? Claro Y todo eso son Sub temas De mi Mi vertical principal Y luego es tan sencillo Como coger esos Sub temas Ver los problemas De la audiencia Y solucionarlos Bueno solucionarlos Dar respuesta Digamos a esos problemas Usando diferentes enfoques Vale Diferentes enfoques Y como puede ser Pues un enfoque analítico Que te puedo hablar Pues datos ¿No? Datos de Yo que sé Del email marketing O de Las bajas de email Que tengo en mi lista Te puedo hablar De De Cómo hacer algo O de cómo no hacerlo Vale Te puedo hablar De lo que Algo más aspiracional ¿No? Oye Esto te va Te va a permitir Conseguir esto Claro Son diferentes enfoques Y luego hay un Pues un montón de formatos ¿No? Puedes hablar de errores Puedes hablar de lecciones Puedes hablar de historias Todo eso Al final Hay mil Formas de abordar Cada idea de contenido Claro Y cuando pasas esas ideas Lo remueves todo En esos formatos Esos enfoques Resulta fácil Porque es que tienes Miles de opciones Claro Es como Esto es Esto es como aprender A conducir ¿No? Al principio Pero luego ya De manera automática De email marketing Esta semana he visto Que hay mucha gente Preocupada por las aperturas Puedes hablar de un poco De eso Y ya está Y solucionas Enseñas O aportas Bueno No, no Está muy bien Está Sobre todo lo que dices tú Que te ha enseñado A tener ese sistema ¿No? Para otras redes Twitter te ha enseñado A tener un sistema Al que sigues Y que te permita Ahora de forma automática Crear mucho contenido Y no quedarte nunca Sin ideas Sí Esa es una de las cosas Que me ha permitido Pero otra también Muy importante Es que me ha enseñado A generar contenido Que genera interés Digamos Vale Crear contenido Crear contenido Que genera interés Y estoy hablando Y aquí estoy hablando De puro copywriting Claro Estoy hablando De ser capaz De que mis posts Capten la atención Retengan la atención Y generen conversación O generen reacciones ¿No? Que esto yo creo Que en LinkedIn Falla bastante Esas tres primeras líneas Que tenemos en LinkedIn ¿No? Y no digo que yo Que todos mis posts No tengo la receta mágica Pues a veces va mejor A veces va peor ¿No? Pero esas tres primeras líneas Que tenemos en LinkedIn Son jodidas ¿Eh? Son jodidas Son jodidas Pero son importantísimas Claro Y yo a raíz de Lo bueno que tiene Twitter Es que te obliga A adaptarte A esos 280 caracteres ¿No? Claro Y tienes que ser capaz De captar la atención O un hilo El primer tweet De un hilo Es clave ¿No? Si no Si ese tweet No pilla No te llama la atención Así A mierda Ya está No sirve de nada Ese hilo Y todo eso Me ha servido mucho Ya te digo Para extrapolarlo A LinkedIn Y Y todo el tema De los formatos Y los enfoques Ha sido muy útil Muy útil ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cuál ha sido tu tweet Más viral? Que digas Que de repente Y a lo mejor Bueno Igual te pasó ¿No? Dijiste Ah voy a poner esto Que me parece interesante Y dijiste La hostia La que he liado Pues la que se lió Fue hace unos días Que fue con un hilo Que ha llegado Como a 60.000 likes 20.000 retuits Y me ha traído 15.000 seguidores En 48 horas ¿15.000 seguidores? Ah En Twitter Sí, sí En 48 horas Lo que pasa es que ¿No será este De las páginas Que te han salvado la vida O algo así? Lo guardo esta mañana Ese es Ese es Lo guardo esta mañana Yo estaba en Estaba en 35.000 seguidores Y de repente Estoy en 50.000 Que es una locura Pero bueno También quiero dejar claro Que este hilo Es un hilo Muy general Quiero decir De esos 15.000 seguidores ¿Cuántos realmente Es gente que Tiene valor Para mí como negocio? Ahí está la cosa Eso Ahora vamos a Ahora vamos a ir a A ese punto Lo que pasa es que Claro Si ahora mismo Tienes una lista De 50.000 ¿Cuánta gente Por curiosidad Si lo quieres decir De esos 50.000 ¿Cuánto tienes ahí Visto que de repente Has crecido 15.000 En 48 horas Pero tu lista de email No ha crecido O tal O dices Hostia Acaba de entrar en mi lista Mil personas Mil no Pero sí que entraron No sé Entre 400 y 600 Entraron Desde el otro día O sea que Pero cuántos También hay que ver todavía Cómo va a responder Esa gente Por ahora La verdad es que Las ventas han ido bien Lo que pasa es que No sé si vienen De esta Tanda O de qué Pero bueno Últimamente esto Está yendo bien La cosa es esa Es lo que tú dices O sea 50.000 seguidores en Twitter Realmente no significan nada O sea Joder Sí que significan algo Porque es una audiencia enorme Y por descarte Por narices Por matemáticas Ahí tiene que haber gente Que me interese Y a la que yo le interese De verdad Entonces a mí me gusta Tener esas 50.000 personas Obviamente Pero lo importante Es la gente Que de verdad Tiene potencial Para convertirse en cliente Para contratarme O para comprar algún producto Y esa es la gente Que yo quiero llevar A mi lista de email Y luego Ahí Convertirlos en clientes Entonces Para mí Esos 15.000 Pues Que me trajo el hilo No No me vuelvo loco Ni mucho menos Porque A mí lo que me interesa Son los que Tienen potencial Luego Y cómo Cómo descubres Que tienen potencial A través de tu lista En ventas Ves que interactúan Porque la lista Claro Es diferente Porque Cómo mides eso O cómo dices Ostras Hay gente interesante Por aquí A ver Yo me fijo Sobre todo En las ventas Y en las respuestas Las tasas de apertura Ya sabemos Que no te puedes fiar Lo que me dice la herramienta Es que se mantienen Entre un 35 Y un 40 Entonces estoy contento Pero al final Lo que importa Es si se convierten En ventas Y las respuestas Que te da la gente Yo Por eso también Estoy muy contento Ventas cada vez Voy teniendo más Y la respuesta De la gente Cada vez Noto que hay gente Más realmente Conectada conmigo Que me contesta Que yo les contesto Y que realmente Me escriben Muchas veces Dándome las gracias Por el contenido Y eso al final Es lo que más mola De tener una lista Bueno las ventas Y ver que realmente Hay gente detrás Leyéndote Y a la que le estás aportando ¿Ventas? ¿Qué productos tienes Ahora mismo? Así que Por ejemplo Porque creo que Sí que tuviste un producto Que era El de Bueno No sé si se puede contar Por el tema de tu curso De esto que habías hecho Como otra cuenta Ficticia Que tenías afiliados O algo Los bots de Twitter Los bots de Twitter Bueno yo he hecho En este tiempo He hecho Tres productos Creo Vale Uno eran unas plantillas Que es lo primero Que hice unas plantillas De email Para probar A ver que tal Sí Funcionaron bastante bien La verdad Tenía muchos Muchos menos suscriptores Pero bueno Funcionaron bien Luego he estado vendiendo Durante mucho tiempo Llevo meses ya Una guía Para escribir emails De venta Vale Que bueno Básicamente es eso Te guío paso a paso En la estructura De un email de venta Y te digo Que opciones tienes Para abordar Cada parte de un email Y luego tengo Lo del Twitter bots Que lo lancé Hice un lanzamiento Y la verdad Es que no lo estoy Promocionando Porque creo que era Un producto Que la gente Que tenía interés Realmente Ya lo compró Estuvo bastante bien Lo amortice Perfectamente Luego no descarto Que esto a lo mejor Pueda estar O ser un upgrade O lo que sea Del curso que voy a sacar Con Nahuel Pero todavía no lo he pensado Algo que tengo que decir Con Nahuel aparte Y estos son los productos Que he vendido También he vendido Bastante por afiliación Hace poco estuve Vendiendo el curso De Oscar Feito Ah el Oscar Feito Vale Y se vendió bien Se vendió bastante bien Y Ya te digo Es que no hace falta Tener productos propios Si tienes buenos Si te afilias A buenos productos Y tienes una Una audiencia Que está interesada En esos temas Pues también puede funcionar Oscar Feito También de verdad Tenía la afiliada De su último curso Y demás Y está Está muy bien Muy bien Entonces Email diario Tú ahí como experto Bueno Experto Es tu Es tu rama fuerte ¿No? O lo que quieres darle Ahí caña más Yo no hago email diario Porque yo hago Solo cinco a la semana Bueno Yo los fines de semana Me los tomo libres Yo igual Yo solo hago tres Yo siempre Yo siempre lo he dicho Yo cuando hago Y cuando hago Máximo hago cinco Cuando tengo algo que vender Yo que sé Yo hice un curso De He creado un curso De copywriting básico Como Así en plan que Los dos años que nos pegamos Tándonos hostias Pues para que vayas Un poco a tiro hecho De decir Mira Esto Si haces esto Esto y esto Porque Como nos pasó perdidos Y entonces Cuando hice el lanzamiento Si que fue Pum 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 Pero luego ya sí que Yo tres Porque Creo que es suficiente Tampoco ¿No? Sí Bueno al final Esto depende de cada uno Yo cuando empecé esta lista Mandaba dos Luego pasé a mandar tres Y luego pasé a mandar cinco ¿Y por qué? Pues Para empezar Porque quise Porque me apetecía escribir más Y porque pude Porque me vi Que estaba cómodo Escribiendo Y quería Quería escribir más Y vi que podía Pero Si el email diario Se te convierte En una En una putada Y estás agobiado Todo el día No lo hagas O sea Yo prefiero ir tranquilo Por la vida Que ir agobiado Por mandar un email ¿Sabes? Yo creo que Manda lo que puedas Lo que te permita ser constante Claro Yo creo que si hablas Con sinceridad tu lista De oye mira Llevo dos semanas O un mes Dándole vueltas Y voy a poner menos ¿Qué os parece? O ¿Cuál te contesta? Oye pues sí O oye Tómate tu tiempo O cuando dices Cierras y tal Porque Usas La estructura Que te ha servido Para Twitter De crear contenido ¿La usas para hacer Tus emails diarios? O sea diarios Quincenales No quincenales no De cinco De cinco días Perdón Realmente no O sea Utilizo pues Mi avatar Sí que lo utilizo ¿No? Para tener en cuenta Sobre qué Puedo Qué temas interesan Y eso Y Pero en mi lista Soy un poco más Lo que surja Sí Sí voy un poco Suelo escribir El email El mismo día A veces Ahora tengo un par Automatizados Por comodidad Porque estoy Haciendo el curso Pero suelo ir al día Y lo que me salga Lo que me apetezca Lo que vaya viendo En eso En eso yo soy igual Porque la verdad Al principio Tardaba una hora Y ahora yo Es que Días que tardo Diez minutos Tardo más Tardo más Luego en recortar algo Y que no esté esto aquí Esto ya Que en escribir el email Que digo Lo tienes claro Y también voy un poco al día Sí Pero es por la costumbre Ya de escribir Si no Claro Es que se tiene que coger Yo por eso quería escribir más Para escribir más Y soltarme Y sentirme cada vez más cómodo Y es que es un aprendizaje brutal Mandar emails Claro Luego Me interesa Luis El tema de formación Que consideras Formación Aparte Siempre estamos formando Pero Americanos Españoles Todo lo que te entre Por el ojo Gastas mucho en formación ¿Cómo Te lo planteas? ¿Cómo es tu día a día En ese aspecto? Yo no tengo un presupuesto Hay gente que tiene un presupuesto Para formación Yo no lo tengo Pero sí que Creo que cada mes Algo compro De formación Ahora ya es como Pues temas que me interesan Formaciones de temas concretos Que me interesan Pues voy cogiéndolos Para tal También es verdad Que muchas veces acumulas Y luego No te da la vida Pero si tuviese que decir Para empezar Yo siempre recomiendo Bueno Este es el libro Que recomiendo yo Para empezar ¿No lo ves muy complicado? ¿No lo ves muy complicado Para empezar? No De hecho me parece El más sencillo de todos Para empezar ¿Sí? O sea Quizás no el más sencillo Pero Pero me parece El que Te aclara más la cabeza Sobre qué es el copywriting Y de qué va esto ¿No? Porque luego tienes libros Como el de Bob Bly Que es de Copywriter's Handbook Sí Que es un poco más Paso a paso ¿No? Como un titular Se crea así Tipos de titulares Vale Y está Está muy bien Es útil No es mi libro favorito Pero Pero a mí me parece Que este libro Es el que más Te hace entender De verdad De qué va esto del copy Y creo que Cuando empiezas en el copy Lo primero que tienes que conseguir Es entender De que Dónde te estás metiendo Y de qué va la cosa ¿No? Es un tema de No sé eso No de mentalidad Pero sí De entender Entender realmente Qué es esto del copy Y qué es lo que estamos Lo que pretendemos conseguir Claro ¿Entonces tiras más por Consideras más importante Al principio Formación Americanos? Porque Yo sube más Sí A ver Yo La batalla Americanos-Españoles No me interesa mucho Pero yo creo que Es de sentido común En realidad Si yo ahora empezase Y supiese lo que sea ahora Bueno A lo mejor Si supiese lo que sea ahora Sobre Sobre dónde formarse Pues yo creo que Empezaría por aquí Claro No es una batalla Sino simplemente Hay gente Que es muy de que no Porque tú antes Lo has dicho Fijarte como en Twitter Lo usaban los americanos Dijiste hostia Como que siempre van un poco Por delante de nosotros Aunque yo sí que soy De la idea De que Que funciona Los americanos No tiene por qué Funcionar Al europeo Porque son mentalidades Distintas Sí Sí A ver Yo creo que Lo que Lo que aprendes En estos libros Al final Es un poco En naturaleza humana Y luego tienes que usar El sentido común Hay muchos titulares Formas de hacer titulares Y tal Que a lo mejor aquí Pues no las puedes hacer igual Pero bueno Te adaptas Al carácter A cómo es la gente A cómo eres tú Y ya está Pero yo creo que Las nociones Básicas Y no tan básicas Porque luego se profundiza mucho Que hay aquí Son Nos sirven a todos No Esa Pues lo que acabas de decir Un poco de sentido común O sea No sé si los americanos Son muy clickbait O muy Para mi gusto Son páginas De venta Súper largas Que al final Me aburro un poco Que voy a scroll down Hasta ver el precio De decir Venga va ¿Cuánto vale esto? Sí Son un poco bestias A veces ¿no? Son un poco bestias Para luego O sea Empezar ahí Y ver 40 dólares Y tú 40 dólares Y me he tenido que leer Un libro casi Para llegar al precio Y por 40 Creo que Incluso me pasa De decir Ya ni la leo O sea Si me dijeran mil dólares Digo Voy a leérmela bien Por decir Interesa decir Me voy a gastar mil pavos Pero 40 Digo Es que ni la leo Ni sé si Te compro Y ya veremos Claro Bueno Ahí ya entraríamos En el debate De página de venta larga O corta Página de venta Es lo Lo justo Lo justo Lo justo y necesario Lo que necesites Y ya está No hay ni que ser breve Ni que ser largo Hay que ser Acertado A mí me encantaría Que nos fichara Apple Para poner En una carta de venta El día de la inauguración Y la hora Y ya está Eso sería cómodo Eso sería Muy cómodo Pero eso No existe A día de hoy Entonces Venga Antes te lo he dicho Cuando no estábamos grabando Tres cosas Que crees Fundamentales O muy importantes Que debe tener Un copyright Para Llegar un poco A nivel top Bueno A nivel top Destacar ¿Qué crees Que es fundamental Un poco para decir Bajo tu punto de vista Personal ¿Qué crees tú? ¿Qué te sirve a ti? A ver Yo diría Lo primero Sin duda Es entender La naturaleza humana Tener empatía Saber realmente Qué pasa por la cabeza De la gente Y cómo La gente Filtra las cosas Eso me parece esencial Luego Otra cosa Que diría Es Tener algo de gracia Escribiendo O sea Yo No creo Que el copywriting Sea un arte Creativo Porque es Más de Investigación Y ensamblar Las piezas Adecuadas Pero sí creo Que tener Un poco de gracia Escribiendo Y saber Enganchar a la gente Es algo que Unos tienen Más que otros ¿Vale? Y se puede mejorar Obviamente Y Una tercera Cosa Diría que Es mentalidad Estratégica Supongo Sí Porque al final Nuestro papel No es O sea Nuestro trabajo No es solo escribir Es entender En qué momento Estamos escribiendo Qué está pasando Cuando el cliente Lee eso A dónde va De dónde viene Y creo que Si no tienes en mente Una estrategia Una visión Un poco más global Es muy difícil Dar con el mensaje Adecuado Dar el mensaje Claro En función de la estrategia Claro Lo que sería Hacer un embudo Ya en tu cabeza Decir Venga Por aquí Por allí Que eso Es realmente A veces Lo complicado ¿No? Sí Yo creo que Es lo más complicado Y es Pero es que Es lo que Diferencia Un buen copia Al final Yo creo Si no sabes De estrategia Un buen copia Tiene que saber De marketing O sea Tienes que entender Cómo funciona El embudo Tienes que Saber un poco De todo Porque Si no sabes De marketing Es que Estás perdidísimo Lo que pasa Es que Mira Ahora que has Tocado el punto De saber Un poco De todo ¿Qué crees Que es mejor? ¿Saber un poco De todo O especializarse E incluso Ultra especializarse? Yo creo Que por mucho Que te ultra especialices En Yo soy copi No hago Que copi O sabes Un poco De lo demás O estás jodido Claro En el marketing En general Creo que Todos los profesionales Deberían saber Un poco De todo Saber un poco De todo Me refiero A entender Entender Lo que hacen Los distintos Actores implicados O sea No hace falta Que sepas Posicionarte En la primera Página de Google O que sepas Hacer una auditoría SEO Pero sí Tienes que entender Qué papel juega El SEO ¿No? Claro Claro O sea Es lo que La frase sería De Aprendí de todo Maestro de nada ¿No? Por decirlo así ¿No? Maestro del copy Maestro del copy Bueno es eso Maestro del otro aprendido Claro Sí, sí, sí No es que Es verdad que Me hace gracia Porque yo creo que Sí que es verdad que A la hora de emprender Y solos En tu caso Y en el mío Yo creo que Es verdad que al final Como yo tampoco Venía del mundo online Que era todo ahí Pues luego a diseñar Tu página web Aunque sea Tenga sus más y sus menos Pero aprendes Que si el WordPress El Elementor No sé qué Que si el gestor De email Marketing Que si marketing Para hacer esto Lo otro Que si redes Que si automatizar Que si no O sea Al final vas a aprender Todo Lo que pasa es que Luego también es verdad Que a mí Ya hay veces Que ves ofertas O ves clientes O lo que sea Y te dicen No, es que Tienes que saber Photoshop Tienes que saber Edición de vídeo Tienes que estar Y decir Oye No O sea Ya, ya, ya Tú quieres Tú no quieres un copy Tú quieres una agencia Entera de marketing Entonces claro Sí, eso es otro tema ¿No? Pero a ver Es una faena Es una faena Para muchos profesionales Que quieren aspirar Esos puestos Pero también es algo Que hasta cierto punto Entiendo ¿No? Porque Y es tan sencillo Como que La mayoría La enorme mayoría De empresas y de agencias No se pueden permitir Contratar un perfil De cada uno Claro Básicamente Porque no les da No les da la pasta O sea, no puedo Si soy una agencia De cinco personas Con mis clientes Que bueno Voy bien Pero tampoco nada tal No puedo tener un copy Un SEO Un diseñador gráfico Un diseñador web ¿Sabes? Porque básicamente No me da Entonces sí Que es un poco Fastidio esas ofertas También hay que saber Capearlas Supongo ¿No? Porque al final Te piden mucho Y quizás no es para tanto Ya Por pedir que no quede Claro Pero es comprensible Es comprensible También que Eso Que las empresas No tienen La posibilidad De contratar Si pudiesen contratar Un especialista De la leche De cada cosa Créeme Que lo harían Hombre A ver una cosa A mí no me A mí no me importaría Que me fichara alguien Y me dijera Oye Venga Vale Pero págame Tras ahorrar Cinco personas Por lo menos Págame Como si fuera Tres No como si fuera Una Que ese es el verdadero problema Porque si dijeras Bueno Me están pidiendo Que sepa hacer Lo de cinco Pero me pagan Como tres personas Y dices Bueno Me sale a cuenta Pero si te dicen No Que te vamos a pagar Y Ah Y en prácticas Entonces dices tú Hombre Más que nada Por lo que ojeo Siempre hay Que me hace mucha risa El link De esos sitios Cuando ves ahí Esas ofertas Que dices Te falta El café Es complicado Y frustrante O sea Yo creo que Buscar trabajo Es una de las cosas Más frustrantes Que hay Claro Bueno Ahora Tú has llegado Al nivel este De que ni buscas Estás ahí Y contento ¿No? Te has acomodado Ahora mismo Sí Tengo la suerte De que Me va bien Y que Me estoy ganando La vida Bien Como freelance ¿No? Sí, sí Que era el objetivo Que teníamos Hace dos años Y pico O dos años Que teníamos Y emprendiendo Exacto Ahora estoy Estoy muy contento La verdad Estoy En el mejor momento De mi vida profesional Pero todavía Quiero crecer Mucho más Hombre Eso Siempre Entonces Bueno Cuenta Aunque hayas Contado Y tal Cuéntame Posibles Proyectos Futuros O si quieres Dar ahí un avance Ya que te Ha salido así Porque sí Pues mira Primicia Y ya Y si tienes Alguna cosita más Y te apetece Contarla Un poquito Ahí Expand de valor Expand de valor Mira Lo primero Que tengo Por delante Es el curso Que voy a sacar Con la web De twitter Nosotros Llevamos mucho Tiempo Planteándonos Esto del curso De twitter Y mucha gente Ha sacado cursos De twitter Durante este año Mucha gente Se nos ha adelantado Pero bueno Yo he preferido Tomármelo con calma Y Nahuel también Y ahora que hemos visto Un poco lo que hay Y lo que nosotros Podemos aportar Estamos seguros De que O sea Sin infravalorar Ni mucho menos Otros cursos Pero Pero nosotros Queremos sacar El mejor curso Que haya Sobre crecimiento De twitter Entonces vamos A echar el resto Y va a ser un curso Muy completo Sin convertirlo En un peñazo Queremos hacer algo práctico Algo ameno Lecciones cortas Pero que Que de verdad Te sirva de guía Porque twitter Es un poco Difícil al principio Y un poco desagradecido Al principio también Y a ver Ningún curso Te va a hacer crecer De cero a mil En cinco días Pero Bueno Para eso A lo mejor Si le preguntas A Marina A Marina Díaz Te iba a decir lo mismo Salvo Marina Marina Hizo algo Yo creo que hizo Trampas o algo Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Yo esto Yo esto lo hablo De círculos internos O sea Marina Venía con una lista Muy potente Y le dijo Chico me vengo a twitter Seguirme porfa Por supuesto Y dirían de repente Porque o sea Es inexplicable A ver Marina Es que Marina Yo creo que en ella Se juntaron muchas cosas Se juntó Que Que es una Que es una Mujer con Con un Bagaje Reconocida Con una lista Reconocida en el mundo Online del marketing Aunque sea psicóloga Con una lista muy potente Mucha gente la conoce Entonces Además su nicho El mundo de la psicología Es amplio Quiero decir Abarca mucha gente Entonces también es Más fácil Conseguir seguidores ¿No? Porque sus hilos Que se viralizaban mucho Porque realmente Ayudan a mucha gente Sí Y que buena copia Es una crack Es una crack Muy buena copia Eso aparte Es psicóloga Muy buena copia Sí, sí Totalmente Marina es una crack Y se juntaron esas cosas Y bueno Petardazo Y ahora porque se ha Se está tomando un descanso Sí, sí No sé si temporal o definitivo Pero Pero vamos Yo creo que ha llegado Y ha dicho Venga va A ver esto como va Venga Pum pum Venga Hasta luego Ya no tengo nada que demostrar Bueno Es que se está tomando un descanso También de psicosupervivencia Creo que lo va a cerrar En principio De manera indefinida Vale Y eso incluye también Twitter O sea Se retira de la vida pública Vale Por decisiones suyas Y me parece Me parece genial Sí, sí Bueno y entonces A ver Entonces el curso de Twitter Con Nahuel y demás Eso, eso Que nos vamos Sí Y alguna cosa Con ese curso Ya te digo Va a ser espectacular Porque lo estamos trabajando muchísimo Y queremos añadir extras Que realmente Porque una cosa es la teoría Pero luego queremos añadir Como esas claves Que te ayudan a Ponerla en práctica De forma efectiva Que eso es el gran problema Que tiene mucha gente Vale Y luego otras cositas Bueno Con Nahuel siempre estoy hablando De cosas Porque ahora Bueno Nos hemos hecho Medios socios Porque al final colaboramos Nos entendemos bien Y nos gusta hacer cosas juntos Y tenemos más cositas Quizás una membresía Sobre creación de contenido En el futuro Cosas que todavía están Sobre la mesa Vale Pero que ya se irá viendo Oye pues Para Para No tener ahí cositas Bueno sí Estás haciendo buen spam O sea que tienes ahí Es que no me gusta No me gusta la frase Además Lo leí hace poco En alguna newsletter De Se vienen cositas No me gusta esa palabra No sé por qué Es un meme Es un meme ya esa frase Claro Es el meme De se vienen cositas Y tal Lo leí en la newsletter Álvaro De Álvaro Sánchez Que hablaba del meme Se vienen cositas De que muchas veces Ya se ha perdido El poder de esa palabra Se vienen cositas Y luego Esto es lo mismo de siempre O tal Si no Algo ahí Hay que darle un poco De vidilla y demás Pero Súper bien Sí Las cosas poco a poco Ya irán llegando Todo su tiempo Ahora lo Primordial Lo primero es Terminar este curso de Twitter Y hacerlo Un pepino Mira Lo bueno El buen consejo Que yo creo que puede dar Es ese De no tener prisa Sí Porque bueno Es que esto Ya te digo Hay muchas formaciones De Twitter Que han salido este año Y gente Haciéndolas Que realmente Dices Bueno Pero Tanto sabes de Twitter Tanto has aprovechado Twitter En los cuatro meses Que llevas Como para hacer una formación Yo He preferido tomármelo Con calma Y Y de verdad Empaparme y aprender Y ver lo que iba saliendo Y lo que va demandando La gente Lo bueno que tenéis Nahuel y tú Es que Los números Os avalan Hombre Eso sí O sea Eso es así O sea Y el principio de autoridad Es bien O sea Ahí lo vais a aplicar Pero bien Claro Que No es lo mismo Que alguien Que haga un curso De cómo crecer En Twitter Y tenga 500 seguidores Y de dónde vas O sea Claro Claro Eso no tiene Eso no tiene sentido Y eso era una de las cosas Que también yo pensaba O sea Yo Realmente si hago un curso de Twitter Quiero tener O sea Que yo sea el primer caso de éxito ¿No? Joder Claro Claro Vale Vale Pues oye Un placer Luis Esta charla Café aquí con Quijote Bueno Yo creo que empezamos La temporada fuerte ¿Eh? Con aquí contigo Y todas estas cosas Que nos has contado De tu andadura Y demás Que Hemos tocado muchos palos ¿Eh? Ha sido interesante Sí, sí, sí Mis entrevistas son siempre Se tocan todos los palos Habidos y por haber Porque Yo qué sé Por cierto Hablando de Que antes he dicho Es pan de valor Que te está Antes Has aparecido en el ranking De Mendehumos este año De los abandije Estoy Estoy en el puesto Número 8 ¿Y cómo Cómo te lo tomas Cómo te lo tomas Es el plan de Te arrisa Cachondeo No sé A ver Yo me lo tomo Aguasa Yo Y creo que Ofenderse por estas cosas Es lo peor que puedes hacer ¿No? A mí no es algo Que me resulte Especialmente O sea No es algo Que me guste especialmente Más que nada Porque Al final Es gente Que está trabajando Y que Y que a lo mejor Joder Estás jugando un poco Con su reputación ¿No? Y Bueno Tampoco me voy a poner A justificar Que los que salen ahí No son No son Vendehumos Ni nada Porque Ahí al final Cada uno No pero que A ver Que también es bueno Muchas veces se habla Del tema de los haters O aparecer en un sitio O aparecer en otro Y como a lo mejor Aprovecharlo a tu favor O demás y tal Hay gente que se lo puede tomar bien Hay gente que se lo puede tomar mal Tú ya llevas tiempo Te lo tomas a Guasa A lo mejor Alguien que esté empezando Alguien que esté empezando Se coge un mosqueo De tres pares de narices Y decir Pero bueno ¿Cómo estoy aquí? También hay que entender Donde Que Sabandijers Es lo que es ¿No? Y que van Todo es en un tono de Guasa Sí Claro Sí, sí Yo me lo tomo a risa Pero tampoco Pero Javi está Pero Javi está El número uno Javi Pastor está El número uno Sí, sí, sí Ahí el tío O sea que Para gustos los colores Pues oye Luis Un placer Haberte tenido aquí Igualmente Espero Leerte por aquí Y ver todos tus avances Y tus cursos Y demás Y espero que te vaya Mucho mejor todavía Si se puede Muchas gracias Lo mismo digo Te deseo Muchos avances También Pues nada Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos Chao, chao 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 Gracias.